Música Todos unidos formando un solo pueblo, un pueblo que en la Pascua nació Mi nombre es Osor Pedro Salazar Ceres, soy de la institución educativa de Manuel Manuel Les doy la bienvenida a toda la familia del distrito de Tremata Les mando una calidad bienvenida a cada uno de ustedes En estos tiempos tan difíciles que arrogan la unidad entera Es cuando los cristianos más valoramos nuestra fe Ya que ella quiere quien nos sostiene, ayuda y puede darle un gran sentido salvador a esta situación En la que vivimos, tal y como hizo Jesús desde la cruz en el monte del Calvario Gracias señoritas, jóvenes, les doy la bienvenida y bienvenido a todos ustedes A esta primera actividad que tenemos en la liturgia de miércoles santo Pues hace un poquito voy a hablar sobre lo que es el trío pascual El trío pascual dice En tiempo central, central de la Semana Santa y del Año Intrípico Se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret Comienza el Rebe Santo con la misa vespertina de la última cena del Señor Con sus doce apóstoles Luego el día viernes se celebra la pasión de Cristo Y culmina con la vigilia pascual el sábado Hasta la madrugada del domingo de resurrección El jueves santo marca la etapa final de la cuaresma Con la misa de la cena de Jesús Entramos en el trío santo de su pascua en la última cena El viernes santo morir en la cruz fue el punto final de un hombre que pasó La vida siendo el bien, la acción litúrgica de hoy Se centra exclusivamente en la pasión y muerte de Jesús La fe y la devoción nos congregan para esta celebración Cuyos pasos fundamentales son La palabra, la oración de los fieles, la adoración de la cruz y la comunión Y el sábado santo Todo el día del sábado ha sido un camino de silencio Recorrido en fe y en expectación Los apóstoles en su primer sábado sin Jesús Vivieron la decepción, la tristeza y el desaliento Nosotros iluminados por la resurrección ya creída Lo pasamos en recogimiento Recogimiento sagrado en vela diuna Bueno jóvenes y señoritas Esto vendría a ser el trío Pascual a largos rasgos Y quería terminar con esta reflexión de la Semana Santa Es momento para reflexionar y meditar sobre lo vivido Recordar lo que hemos logrado y a quien hemos ayudado Este tiempo para agradecer a Dios por nosotros y nuestra familia También para plantearnos nuevas metas, nuevos sueños Y orar para que Él nos dé la salud y fuerza para poder lograrnos Gracias a todos ustedes jóvenes y señores Padre Hilbert, colegas Bien, vamos a dar la primera lectura del Antiguo Testamento Lectura del libro Job En aquellos días Job tomó la palabra y dijo Ojalá mis palabras se escribieran Ojalá que se grabaran en láminas de bronce O con punzón de hierro Se escupieran en la roca para siempre Yo sé bien que mi defensor está vivo Y que al final se levantará a favor del humillado De nuevo me revestiré de piel Y con mi carne veré a mi Dios Yo mismo lo veré y no otro Mis propios ojos lo contemplarán Esta es la firme esperanza que tengo Palabra de Dios Te la vamos Señor A continuación vamos a escuchar atentamente El canto del Salmo responsorial Es decir, el Salmo que responde Al texto que hemos escuchado anteriormente Es un pequeño canto Que todos juntos, juntas, vamos a repetir Y voy a cantar cada estrofa Del Salmo que corresponde a nuestro encuentro El Salmo número 68 Señor en ti confío No me defraudes jamás Todos en sus casas Señor en ti espero No me defraudes jamás Por ti he aguantado afrentas La vergüenza me cubrió el rostro Soy un extraño para mis hermanos Un extranjero para los hijos de mi madre Porque me devora el celo de tu templo Y las afrentas Y las afrentas con que te afrentan Caen sobre mí Todos sin prender micrófono en sus casitas Señor en ti espero No me defraudes jamás La afrenta me destroza el corazón Y desfallezco Espero compasión y no la hay Consoladores y no los encuentro En mi comida me echaron hiel Para mi sed Me dieron vinagre Todos en sus casitas En silencio Señor en ti espero No me defraudes jamás Alabaré el nombre de Dios con cantos Proclamaré su grandeza con acción de gracias Mírenlo los humildes y alegrense Busquen al Señor y revivirá vuestro corazón Que el Señor escucha a sus pobres No desprecia a sus cautivos Apagamos micrófono juntos Señor en ti espero Pero no me defraudes jamás Bien, a continuación Después de este salmo responsorial Compartido en silencio y en oración Vamos a escuchar la proclamación del Evangelio Atentos y atentas a la palabra del Señor Lectura del Evangelio Según San Juan Diciendo esto Jesús se turbó en su espíritu Y dio testimonio diciendo En verdad En verdad En verdad En verdad Estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón, Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces, él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿Quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le doy este trozo de pan aumentado, y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan, entró en él Satanás, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, lo que vas a hacer. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería, como Judas guardaba la bolsa. Algunos suponían que Jesús le encaregó a comprar lo necesario para la fiesta, o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente, era de noche, cuando salió, dijo Jesús. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará, hijos, me queda poco tiempo de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos, os lo puso ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti, Jesús le contestó, con que darás tu vida por mí, en verdad, en verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo antes de que hayas negado tres veces. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Profesor Pedro, a lo mejor quizás podemos intercambiar, a lo mejor, alguna reacción y comentario breve y de repente también profundo respecto del evangelio que hemos escuchado entre todos y todas, para de repente también escuchar lo que nuestro corazón también quiere compartir, ¿no? Y el Padre Gilbert seguramente se unirá a nuestra reflexión, ¿no? A ver, este, alguien de, a ver, a lo que yo he entendido, a ver, a lo que yo he entendido, a ver, estudiantes, en este evangelio, es que, ¿no? Pedro, Pedro, en la, en la, en la última cena, se manifiesta ante Jesús diciendo, ¿no? Que daría su vida por Jesús, ¿no? Y Jesús le dice, ¿no? Que antes que cantara tres veces el gallo, tú me negarás, le dice, ¿no? Y efectivamente, pues, ¿no? Cuando llegó a ser, este, azotado, escupido, fragelado Jesús, lo reconocen a Pedro, ¿no? Lo reconocen. Y ahí es donde, ni bien, tanto al trabajo, se llega tres veces, ¿no? Y hay veces eso también a nosotros nos pasa, ¿no? A nosotros, a nuestra sociedad. Ahora que estamos en esta, en esta etapa de, de tener un nuevo presidente, hay muchos, ¿no? Que son, son como Pedro, ¿no? Que, que, que prácticamente no, lo que dicen no cumplen, pues, ¿no? No cumplen, solamente por llegar al poder. Y en nosotros mismos, hay veces por querernos proteger de alguien, nos negamos, ¿no? Nos negamos. Y en realidad no deberíamos ser así. Y pienso que nosotros debemos de primero, como les digo, reconocer nuestros errores, ¿no? Reconocer y mostrar valores, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no debemos ser como Pedro, ¿no? Porque en realidad, este, se niegan, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he entendido para poder de repente compartir. Y que debemos de, de ser como Jesús, ¿no? Que nos ha enseñado, ¿no? Las cosas buenas en su vida pública. Gracias, profesor César. Gracias, profesor Pedro, también por sus palabras que nos ponen en contexto, nos actualizan un poquito la, la circunstancia, ¿verdad? Política en la que también no podemos evitar mencionar. Y hay que estar justamente llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, para, para tener una actitud buena, sana y recta, ¿verdad? Frente a este contexto. Yo simplemente continuaría con lo que el profesor Pedro ha compartido. Y, y también siento que en este texto del Evangelio hay una figura muy notoria, ¿verdad? Que es Judas. Y Judas, hasta la propia palabra, no más ya, ya nos afecta, ¿no? Nos, nos, nos alcanza un poquito al oído con, con fuerza. Y creo que Judas es nuestro hermano, ¿verdad? Judas es nuestro hermano. Y Judas vive también dentro de nosotras, nosotros. Y creo que en este ambiente, en este ámbito, mejor dicho, del Semana Santa, creo que Judas también tiene que aprender a ser perdonado. Y perdonarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y perdonar a ese Judas que vive dentro de nuestro corazón. Aprendamos a entrar en este tiempo de profunda reflexión, de profunda oscuridad también espiritual, porque Jesús va a morir, porque nuestro hermano Jesús va a morir, al costado de Judas, ¿verdad? Y entonces aprendamos un poquito a, a caminar también con ese Judas interior de nuestro corazón que a veces nos traiciona y que a veces traiciona a los demás también, ¿no? A nuestro alrededor. Creo que Judas es una figura bonita. No hay que mirarla con demasiada crítica tampoco. El ya Judas, San Judas, entre comillas, ya sufrió bastante, ¿verdad? Con tantos siglos y siglos de desprecio y de repulsión, ¿verdad? Hasta el nombre mismo da miedo. Tratemos de entrar en este misterio profundo de Jesús, a punto de morir, para aprender a perdonar a Judas, y a los Judas que también nos acompañan en la vida cotidiana, los Judas políticos, o los Judas también que están cerca de casa, ¿verdad? Esa solamente quería compartirles. Y que sea como Dios nos inspire proclamar su evangelio cada día. Gracias. 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 Usted, la presidencia, ellos también llegan a agradecer y al final no cumplir lo que dicen. También quiero agradecer a todos que pronto nosotros también vamos a tener la opción de poder elegir a un presidente, un alcalde. Y en estos casos también sería bueno que hagamos una buena sección y no dejarnos guiar por cosas absurdas que nunca van a cumplir. Eso sería pronto. Gracias. Juan Carlos, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, Juan Carlos. Muy atinada tu opinión. ¿Alguien más de repente? Acá solamente iniciales, pues no sé. A ver, Daisy, Angie, Milagros, Elizabeth, Ronaldo. Yuli, ¿quién puede participar? Bueno, buenas noches profesores, buenas noches compañeros y compañeras. En esta semana salgo muy bonito para reflexionar en familia sobre lo que Dios ha sugerido. El hijo de Jesús. ¿Es así? Sí, muy bien. Esta semana es pues semana de reflexión, semana de oración, semana de conversión. Bueno, ya que nosotros somos hijos de Dios, por tal, lo que tenemos que hacer estos días es orar, ¿no? Orar porque ya se aproxima su muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué es el día? ¿Qué día es? ¿Qué día le crucifican a Jesús? El viernes santo. El viernes santo. El viernes santo. Muy bien. Muy bien. De repente, Padre Gilbert, para culminar algunas palabras. Padre, por favor, de repente está en la sala. Muy bien. Buenas noches, estimados profesores de religión o de la jurisdicción. De la jurisdicción de San Diego, 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 San Diego. Estimados alumnos de diferentes instituciones que han podido participar. Para mí es una gracia. Estamos en tiempo de Semana Santa Que para nosotros De hoy tiene que ser un momento De Un momento de La vida nos tiene La vida Con estas familias Con algunos Este tiempo de pandemia He perdido A mi abuela El año pasado y perdido Señor Padre también Es un momento muy triste Pero sobre todo En este tiempo de Semana Santa Creo que las lecturas Nos invitan a reflexionar A meditar Sobre todo A ponernos A ponernos A ponernos A ponernos Yo como cristiano Como bautizado En fidelidad En fidelidad a Cristo Como iglesia ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Para salvarme Primera pregunta Tenemos que hacernos eso ¿Y yo qué hago? ¿No? Para que otros Pudieran salvarse ¿No? Podemos saber Conocer muchas cosas Pero lo importante Lo importante creo que es Nuestra actitud ¿No? Hay que tener fe Pero hay que demostrar Con las horas también Queridos profesores Queridos profesores Tenemos que saber Perdonarnos Personales y particularmente Por más que Perdonar Por más que Perdonar Por más que Perdonar Por más que Perdonar Es Eterno 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 Que podamos Tomar conciencia De perdonarnos Personalmente Cosa que así Vamos a tener experiencia De perdonar A los demás Por el mismo Que tú y yo Somos humanos Quienes sabe El padre Sube el párroco De la parroquia Por eso Que es párroco Por el párroco Y se puede dar En este caso No quiero decir Que es totalmente Divino Yo soy humano Igual que ustedes Conozco muy bien La realidad ¿No? El sufrimiento Y la necesidad De los profesores El entusiasmo Y la alegría Y la alegría También a todos los alumnos Este tiempo Creo que es un tiempo De animarnos Unos a otros Y estar En compañía Con la iglesia Con esa esperanza De que muchos sufren Tenemos unas noticias Muy tristes Van a disculpar Porque mira La línea está Muy bajísima Aquí en Pomate Y además Está lloviendo No hay caso De estar En contacto ¿No? Lo que quería decir Queridos profesores Alumnos Que están presentes Estamos en tiempo De gracia Tiempo de Semana Santa Un momento De participar Vivir Reflexionar Y meditar ¿No? En la pasión Que es el sufrimiento De Jesús Que Jesús Sufre y padece Por nosotros Y De su muerte También Les deseo A todos ustedes Un feliz De Semana Santa Que podamos reflexionar Y sobre todo Una alegría De Pascua De Resurrección Si es que No nos vamos a podernos Encontrarnos En especial Con los alumnos A todos ustedes Que sea buena hora Permiso Ante todo Hermano César Colegas Y jóvenes Están esta noche Escuchando Muy buenas noches Muy buenas noches El que les habla El profesor Eloy Ticona Álvarez Aló De Dios Guapaco Santiago Es Si se Es una fecha Importante Temos pedir al Señor Por el Papa Francisco Por los sacerdotes Por los sacerdotes Que se revisan A la evangelización Roguemos al Señor Roguemos al Señor Pedimos al Señor Por todos los niños Y niñas Y adolescentes Necesitados Roguemos al Señor Te pedimos Señor Te pedimos Señor De tu mano Poderosa Le dé Sanación A todos los enfermos Del mundo Roguemos al Señor Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Vamos a pedir a Dios Por los gobernantes Y las autoridades De nuestros pueblos Para que sepan Actuar Gracias A la ayuda Del Espíritu Santo Con mucha coherencia Y con espíritu de servicio Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor También vamos a pedir Por los médicos Enfermeros Personal De salud Que día a día Dan su vida Para protegernos En esta situación De emergencia Por el coronavirus Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor También vamos a pedir A los hermanos Postrados Que están En el hospital O en vuestras casas Que pronto Que se recuperen Que el Señor Que nos aleje De esta enfermedad A todo el mundo A todos los hermanos Que estamos sufriendo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Gracias Sería mi participación Bien También podemos pedir En este momento Por todas nuestras familias Y nuestras necesidades Más personales Y urgentes Para que esta Semana Santa No solamente Podamos pedir Que Dios nos ayude Sino también pidamos Para poder ayudar A Jesús Pedir al Señor Para que se deje Ayudar por nosotros ¿Verdad? Ya mucho le hemos pedido Y seguiremos pidiéndole Con el amor Más misericordioso Del mundo Pero también Es el momento De pedirle Que nos deje ayudarle Que podamos inventar De todas las maneras Posibles Poderle ayudar Con mejor conectividad Ayudarle Con alguna ayuda médica Ayudarle Con mucha oración En Viernes Santo Ayudarle a Jesús Crucificado En cada una De nuestras familias Y nuestras necesidades Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Yo quiero pedir Por todos los estudiantes Nuestros estudiantes A todos los estudiantes Que están presentes En esta presencia De profesora De la institución educativa O APACA San Miguel Y también quiero pedir Por todos los enfermos Para que puedan Recuperarse Recuperarse Y el Señor Desee fortaleza Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Entonces Por favor Apaguemos los micrófonos Vamos a compartir Una canción Que se llama Alma Misionera Señor Toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tu llama Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Te doy Mi corazón sincero Para gritar Para gritar sin miedo Tu gran desasenio Tendré Mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Mi fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Y así En marcia iré cantando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tenga suerte 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 Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente 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 Sí, sí, agradecer en primer lugar al Padre Hilbert, a todos los colegas, a nuestros estudiantes, a los padres de familia también de repente están conectados. Agradecerles por este sacrificio que de repente estamos teniendo una actividad virtual. Estamos empezando, hay errores, vamos a superarlos, pero agradecerles a cada uno de ustedes infinitamente por estar presentes y qué mejor que estén los estudiantes y así también evangelizarlos de alguna manera. Que esta semana sea, como dice el Padre Hilbert, sea una semana de reflexión y oración en nuestras familias. Y también cuidémonos, cuidémonos a nuestras familias también, que estamos en una etapa donde hay este coronavirus que nos está, vamos a decir, atacando. Pero nosotros siempre con la fe de nuestro Señor vamos a salir adelante y ánimos, ánimos, fuerza y voluntad. Muchísimas gracias, jóvenes y señoritas de las diferentes instituciones. Igual manera, Padre Hilbert, estimados colegas, agradecerles infinitamente por esta actividad que hemos tenido y me siento muy feliz, muy alegre de participar. Y que no sea la primera ni la última, jóvenes estudiantes, vamos a estar siempre participando en estas actividades. Y si empiezas a hacer por ahí, de repente, también, ¿no? Gracias, profesor, gracias, estimados colegas, gracias para elegir. Sí, gracias también a todas ustedes y todos ustedes que han estado presentes. Una última pequeñita oración, siempre también, como benedictino también que soy. Vamos a pedir a nuestro Señor Jesús que nos acompañe en este tiempo de mucha reflexión. Dios, cuyo amor es más grande que nuestro corazón, perdone todas nuestras faltas, errores y pecados, y nos lleve juntos y juntas, todos juntos, a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ante todo, buenas noches, profesor, de diferentes instituciones, en este momento, sería que es muy importante el tema de lo que se ha tratado. Que se ha tratado, y quiero decirles, quiero decirles, a todos que, es bueno recordar, eh, el, a Jesús que ha muerto el día viernes. Entonces, Jesús ha muerto por nuestros pecados, por nuestro, es importante agradecer siempre a Dios, y ayudar a nuestros prójimos, y ser muy altruistas. Eso sería mi opinión, profesor, gracias. Eso sería mi opinión, profesor, gracias. A ver. Ya, ¿me escuchan, verdad? Ya, ¿me escuchan, verdad? Sí, sí, adelante. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches con todos mis compañeros ingenierados, profesores, educación religiosa, y el Padre Gilbert. Bueno, yo quisiera decirles algunas palabras. ¿Puedo decirles algunas palabras? Primeramente, gracias por la liturgia. Primeramente, gracias por la liturgia. Que se ha realizado con homenaje a la Semana Santa. Bueno, primeramente pedirle gracias a Dios en esta Semana Santa, y toda la vida por estar a nuestros lados. Y bueno, y por la salud de cada uno de nosotros. En la cual, la Semana Santa es un homenaje muy habitual para la sociedad. Y bueno, en el tiempo, se puede decir que tener un poco de conciencia de poder perdonarnos por todos los errores que hemos tenido en toda nuestra etapa de día. La verdad, sinceramente, el tema es muy amplio. Nada más decirles esas gracias. Gracias a ti, Wilson, por tu participación. Muchísimas gracias. ¿Alguna opinión más? ¿Algún estudiante para podernos retirar ya? Hoy día hemos tenido esta actividad. Antes de todo, también, buenos días, profesores, compañeros, 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 compañeros. Quería decirles que aprovechemos todo este tiempo en la semana para pasar en nuestra familia. Hablar con nuestra familia, rendir con actividades, y también orar y reflexionar. También orar con nuestra familia, que tengamos en lugares donde ya tengamos, en lugares donde ya. Para que Dios los cuide. Y también orar por que Dios los cuide. Y también orar por que Dios los cuide. Y también orar por que Dios los cuide. También gracias a ustedes, profesores, que también voy a ayudar a ustedes, profesores. Y también voy a ayudar a ustedes. Gracias por dedicarnos el tiempo e intentar hacer lo posible para adaptarse a esto de las creces virtuales, para poder enseñarnos. Y es lo que yo aprecio, de verdad. Y por eso les doy las gracias. Porque nos sacan adelante para que nosotros podamos sacar adelante este espacio. Esas serían mis palabras, profesor. Y muchas gracias. Hasta luego profesor, hasta luego profesor, bendición, hasta la próxima profesión, hasta luego profesor, hasta luego profesor, hasta luego profesor, chao 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 profesor. Gracias por la asistencia, gracias. Que bien, amiga, hasta la próxima. Muy bien, estimados alumnos, hasta nuevo otra oportunidad. Cuídense, no traten de pecar. Padre Jifel, Padre Jifel, envío otro recado. Chao, compañeros.